¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, Luisito? ¿Qué tal? ¿Ya está listo? ¿A la partida? ¡Listísimo! Vamos a quitarnos el miedo de las partidas rápidas porque eso de jugar contra bots está ahí más o menos. Ahorita nos vamos con Krull y contra otro Taka. Contra Scarf, Infinito y Dead Metal. Se puso uno de... Ah, bueno, sigue, sigue. Esto se ve un poquillo dificilillo. Bueno, todas las veces que me ha tocado contra un Taka, si es un duelo de Taka y a ver quién es el más cabrón. Me tuve que ir por carril. Me iba a ir con selva contigo, pero se puso a Krull, entonces voy a tener que ir por carril. A ver si me arma paro Krull y a ver cómo lo armamos en la selva. Y bueno, dice, corriendo Krull. Ah, se ve bien cagado ese güey volando. Y va a casera. O sea, nos hemos separado. Ve a ayudarle a Krull para que ganen oro los dos. Ahora, ahora, ahora. Se me estaba como que laggeando el juego. Y si se me está laggeando un poquillo. No sé por qué, pero es mucho. Ah, se lo llevó. No es poco. Si necesitas vida, ven. A la Hiokura. ¿También? ¿Es que no es tipo de ira? Sí, procura menos. Ah, ya. Pues al parecer no me está dejando algo. Bueno, unas veces sí, otras no. He de confesar, chavos, que no estoy muy... Voy empezando, ya saben que vamos empezando. Pero, o sea, ahí nos has dado unas pequeñas clases. Acaso. De hecho, más que nada, si recuerdan el clan, obviamente, pues, Clash Royale en México Dream. Este, ay, güey. Ah, güey. Ese güey había activado una bombilla. Este, él, con él estábamos... Ah, va contra ese güey. Ah, puto. ¿Dónde está pinche Krull? Ah, mira, sí lo mató. Pero... Me vino a ayudar, me vino a ayudar. No te enojes. Es que aquí está el... El Taka, güey. Y ya me van a matar. Ah, puto. ¿Qué? Te curo. Ah, curé a él sin querer. A la verga, no. A la verga, no. A la verga, te curo, deja. Que pasen cinco segundos. Ahí, en Apex. Deja yo alivianarme, porque ya también no tenía energía. Vamos a ponernos aquí. Según esto, estar en el pastito, en la hierbita, aquí, acá, echándose un churrito. No lo ven. No sé cómo rayos, pero según esto no se ve. Los héroes. Y decía que... Que caso, pues, obviamente lo conocí en el clan de Clash Royale, ahí en México Dream. Y... Y a pesar de todo, pues... Vaya la coincidencia que no hablábamos mucho. Y que un día, pues, sí me comentó, ¿no? Me dijo, no, sube un poquito de... De Vainglory, ¿no? Anímate a subir Vainglory. Y ya, pues, ahora le va. De hecho, es una de las cuantas personas que me estaba diciendo que ya subiera Vainglory. Y... Y bueno. A final de cuentas, si nos animamos. Ya les había dicho también en el anterior video de... De este juego. Que ya tenía ganas de subirlo. Y... Y si te está gustando, ¿no? Pues sí, en ese medio de Clash Royale ya... Me está motivando un poquillo más. Bueno, me haré de taca. El zorrito está a poca madre. Ya, vamos a bajar este y vamos a... Ah, no compré un arco. Ni en pedo. Hasta compramos un arco. Ya no tengo energía. ¿Ya no tienes energía? No, guay, te quiero el principio. ¿Habes de tener mucho oro, no? Sí, ya tengo 1920. Ayúdame. Voy al principio, ¿eh? Sobres. Ah, sí, sí, que ataca lento. Necesito comprarme otra armadilla. Para matar más rápido a los demonios. Los demonios. No, en serio, estos madres no mueren rápido. Ataca bien lento. ¡Ah! Se me dio Scarf. Esa bola la lanza bien lejos. De hecho. Ah, sí, este güey. ¡Y, lo mató, taca! ¿Cómo ve? Lo mató. Ay, güey. Voy para allá, voy para allá. Vamos a ponernos aquí un poquillo. De todos modos, los minions nos la llevan a la delantera. No hemos hecho mucho. Este Scarf tiene muy poca vida, ¿verdad? Sí. Aparte, como cuando curo, dejo como fuego a los enemigos. Mira, acércate a los minions y cuando te cure, ¿viste? Les dejo fuego. Entonces, les estoy bajando vida. Ahí está. He de aclarar que Caso ya es un expertazo, ya es nivel dios, el güey. Yo ya estoy en... Literal, acabo de empezar. Y, de hecho, pues, aparte de todo, muchas cosillas que ahorita les estoy mostrando, pues, ha sido gracias a Caso, con el que he jugado más tiempo. Más que nada porque, pues, él es el que conocí. Y vaya que... Ay, ya que me van a matar. Y vaya que... Vaya que... Que aquí, nuestro compa el caso, que según esto, bueno, vive aquí en Querétaro. Es de aquí del estado de Querétaro. Y yo no sabía. Él decía que sí me había dicho, pero yo no recuerdo cómo que me había dicho. Te dije. Sí, no recuerdo. Ah, me lo va a robar. No sé si lo gané. Ah, sí me lo robó. Y ya, bueno, al final de cuentas, pues, ya me enteré. Estuvimos platicando un ratillo y ya, pues, el chiste es que... Sí, es de aquí de Querétaro y yo ni puta día tenía y ya. Vaya que... Qué sorpresa, ¿no? Hoy estamos aquí jugando juntos. De hecho, ahora sí como que nos acomodamos más. Ahora sí me lo dejó. Gracias. Te voy a invitar un cheve. Te puso un like si tú estás escuchando. Ah, este güey. Oh, casi, casi me quema. Sí, bueno, esto... Estamos aquí como tipo kamikaze. Ah, pinche Taka se fue a la verga. Y se va a ir a la verga. Yo también voy a la verga. Es que se lo mataron entre los dos, ¿no manches? Fíjate, tenemos la... Parece que como que tenemos la misma... Como que el mismo emparejamiento bien épico. ¿Por qué? No, o sea, o sea, él es... Obviamente, pues, es de Ad... ¿Cómo se llama este, güey? ¿Cómo se llama ese? ¿Cuál? El Droomerlin. El de Ad... ¿Nuestro club? Andale, no, pero el otro de ellos, güey. Tecnos Warrior. Ah, Death Metal Club. Pero el personaje, el de Ad Metal. Ese personaje... Ahora sí ni me metieron ni uno, canejo. Ya maté a uno. Ja, 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 ja. Godmine llena, casi. Ok. Uy. Mira, ya tengo su torreta de la mitad. Me hubieras ayudado. Para destruirla. Ah, sí. Ahí está, taca, güey. Pues me van a llegar los dos. Dale, dale, dale. Sí lo alcanzas. Bien, bien, bien. ¿Sí lo matas? No, güey. Y... Güey. Ahorita te cuero, es que no tengo energía. Voy al principio otra vez. Apex. Ay, güey. Ay, se me movió. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ese está chido. Su ataque de Skrull. Ay, ay, ay. Ay, no me dio. ¡Skrull! ¡Se me dio! Skrull, ¿no? ¿Cómo se llama el güey? Skarf. Skarf. ¿El fueguito? Bueno, cuando empiezas a subir. Ajá. Ya me mató. Y te... Ya te mató. Hazte invisible. Es que ya lo había usado, güey. Es que ya lo había usado, güey. Para eso sirve el reloj. Sí, para eso ahorita yo lo compré. Bueno, no compré el reloj, sino compré uno antes de él. Le compré el de... Boat Battery. Porque si no, no. Y luego también aparte, chavos, este... Como que una vez, no sé, a lo mejor y... Acá en mi estimado... Se me imaginó, no sé, como que muy... Ay, güey. Se va haciendo daño. Como que muy tonto, ¿no? Algo así, el... El de hacer una llamada, ¿no? Jugar con una llamada. Más que nada porque... Obviamente, pues, cuando íbamos iniciando... Pues, jugaba con él, pero no jugábamos así en llamada porque... Pues, no sé, jeje. Creo que... Creo que después se me ocurrió decirle, no, pues, mejor vamos a hacer una llamada. ¡Ay, se me atragueó! Pero... Pero no, o sea... Sí se quedó ahí en la muerte nada más. Me mataron los minions. ¿Te mataron los minions? Pero ahí dice que ese güey te chingo. Es que él me dio el último golpe. Mmm, qué suertudo. Ah, sí, cierto. Y todo tu cuerpo. Dilatado. ¿Ya lo viste? Sí. ¿Cómo se quedan tus alas ahí? Se lo chingo. No mames. ¿Cuántas vas a grabar? ¿Solo una? Sí, esta partida. ¡Ay, güey! ¿Qué estés, güey? ¡Ah, qué buena! ¡Ah, güey! Y te lo llevaste. ¡Mi primera asistencia, chivos! Ven, ven, ven. Están llamados. Te curé. Gracias. Debes amarme. Vamos a amarte. Sí, siento que esta madre se me está yendo leyendo. ¿Se te está lagueando? Un poquillo. A lo mejor es por la misma, por la misma fuerza de la aplicación que usó. ¿Cuál luces? ¿Cómo es una aplicación? La, la de Show. Air Show. Para iOS, Air Show. Sí. Ahora sí. Casi mato al SCAR. Y les comentaron en qué estábamos, güey. ¿En qué estábamos? Lo chico es que estábamos todos encuerados. No, espérate. ¿Cómo era, güey? Que me dijiste que, que te dije que era algo tonto jugar con llamada. Ah, ya, güey, güey, güey. Hola, güey. Ahí estaba el pinche Taka. Mayor. Vas a escapar. Aguasea con Krul. Yo lo vi. ¡Qué suerte! Te salvaste de pura suerte. Bueno, yo aquí tengo todo contra. No han tocado la torreta, ¿ya viste? Me tenía que vengar. ¿Quién ha tocado? Ah, si no la han tocado, de verdad. No, tiene toda la vida todavía. Allá abajo creo que estaba Krul. O este, de Adgun. De Adgun. Ahí va, güey. Va detrás de ti, güey. Ya regresé, güey. Está ahí abajo. Ya. Ayúdame con la torreta, ya que no está Scarf. Por favor. Sigo yacando. Dale. ¡Bitches, minios! ¡Ah! ¡No me ves! ¡Ah! ¡No me pude curar! ¡No manches! Digo, no me pude... No te pude curar. No, no. También. Aguas, güey, también. ¡Iy! Te aturteó bien, cacho. Ah, no. Me compré la Fontaine para que no me pudiera pegar rápido. La, este... El Atlas Pauldron. Ya te dije, ¿con Krul comprarás ese? Sí, de hecho. ¿Con Krul? Pero es que no es Krul, güey. Es este... ¿No es este... ¿Dian Metal? Es el mismo... Es el mismo, ¿verdad, güey? Es el mismo. Es con el skin. Sí, sí, el skin. Sí, es cierto. Vean, vean. Vean la novatada, chicos. ¡Ja, ja, ja! Ven, ayúdame, por favor. Es que voy al inicio. Voy. Ya tengo dos mil sentidos. Nuestra torreta no... Estoy farmeando, güey. ¡Ja, ja, ja! ¿Farmeando en Vainglory? ¿Cómo estáis? ¡Oh! Su pinche chingaderilla esa. Es como petróleo, ¿no? Y luego le echa las llamas. Sí. Luego ya sé que se... Vas, vas, vas. ¿Sí llegas? Ah, te quedaste parado. Sí, güey. Ay, güey. Es que sí, pensé que sí. Esa cosa ralentiza, güey. El petróleo. De hecho, vamos, güey. Vamos. ¡Ah, no me vives! Así le di. ¡Ja, ja, ja! Los aturdí. ¡Ja, ja! Ah, no tengo energía. Voy a morir. Le hubieras dado a Scars. Es que se... Se me fue, güey. No lo... No lo alcancé a ver bien. Y la verdad pensé que no le iba a armar, güey. Dije, no. Regreso, güey. Ah, ya te está atacando, ¿verdad? ¿A quién está atacando? Sí. ¿Ya está andando en la torreta? Ah, no. Estás ahí. ¿A dónde vas? Es que me quería emocionar, güey. Ve, ya está Krul. Te dijo que vayas a ayudar a la torreta. ¡Ah, me mató, güey! Un chabato se me fue por mí, güey. Es que no fui por la torreta. Estaba invisible, ¿no? Sí, güey. Me tenía que haber ido hacia la torreta para que le hiciera daño y no me tocara. Y ya nos robaron la mina, güey. Ah, no. Al topollillo. Al topollillo. Bueno, el chiste es que estábamos así, güey. Y ya resulta, ¿no? Que a lo mejor le dije con una llamada más que nada para que me dijera más o menos qué comprar y así cositas extras. Y, güey, que nos funcionaba también de que luego hacíamos combos de que, pues, obviamente él se venía conmigo a la selva y ya después, como decíamos, no, nos vamos al ataque, ¿no? Ayudar a Karril. Ajá, ayudar a Karril, güey. Y nos quedamos así en el pastito, en la servilleta. Ay, güey. Aquí está. Ah, pinche vato se escondió. Vasudas, si lo matamos, si lo matamos. Te curo. Y si le alcanzabas a dar a Karril. Sí le doy, sí le doy. ¿Se lo alcanzas? Sí, güey, a huevo. Vamos a amarnos. Yo a Liubiu. Se me escapó. Ah, se me está laggeando. Yo según la había atacado y no le di. Bueno, güey, al principio ya. Fíjate, este ataque, el ataque rival es de Karril, güey. Sí. Ah, mira, él también se compró el Clockwork. ¿Tú ya no lo tienes o sí? Ya, güey. Ah, ya lo tienes. Se me enseñó el chido, ¿verdad? El nivel dios. Puto, se me hizo daño. Entonces, se puede decir que nada más el Atlas es cuando te va a atacar, ¿no? Ah, puto. Lo activas cuando te está atacando para que lo ralentices y no se pueda regenerar tanto. Ok. Vas, 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 vas. Ah, puto. Ah, si le diste. Ah, vi una. I love you. También. Hasta Smiches Minion me estaban atacando. Y bueno, al final de cuentas, pues ya nos íbamos acomodando más así en llamada. Y pues ya nos quedamos así mejor. Y dijimos, vamos a hacer. Y hacemos más combinaciones y más que nada estamos, pues, obviamente en tiempo real. Y así ya haríamos ataques, pues, bueno, ¿no? O sea, tipo combo. Pero así ya diríamos, no, ¿sabes qué? Ah, no mames, ¿a qué hora los liberaron, güey? Oh, fue Krull solito. Bueno, y para ir a destruir una torreta. Entonces, es que ese güey tiene metralladoras. ¿A dónde va hasta acá? Ay, J, güey. Me va a matar Krull. Ay, ay, ay. Ya me mató. ¿Se regresó? Es que tiene metrallador ese, güey. Sí, por eso sirve el Atlas Paul Drone. Mira, tiene dos metralletas. De hecho. Te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, puto. Eso. Bien. Bien, vamos a amarnos otra vez. Ya nos traigan una. Ya van por la otra, no mames. Bueno, pero yo igual ya les destruí dos. Voy para allá. Y no la destruí, no la destruí, no la destruí. Oh, qué buena. ¿Sí lo mataron? Sí, güey. Estuvo puntito. Voy a comprarme las botas para... Las botas buenas. ¿Las de alas? ¿Con alas? No, esas no. Las que son para tener más rápido las habilidades. Cierto, cierto. Pues... ¿Por qué te fuiste? Tenías toda la vida. Es que quería comprar, güey. Y bajar allá abajo, pues no. No quería bajar abajo. Ah, sí te compraste las las pavos, hermano. Sí, güey. Aunque no... Aunque no me dijo que me ataque, güey, ¿verdad? Pero ahí me quedo. Eso es invisible, lo más que los ves. De hecho... Allá abajo iba uno, ¿viste? Sí, cierto. Y allá abajo... Nos estaban robando la mina porque este... Este cruel anda acá abajo. Anda acá arriba, digo. No sé qué hace acá, pero... Pero pues está ayudando en algo. Sí, pero no hay minions, güey. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, ahí está. Dale, 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 dale. Eso. Ay, puto. Dale, dale, güey. Dale, 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 dale. Ah, qué pedo. Me mató este Scar, güey. No mames. Yo alcancé a matar a este cruel. Y nos hicieron esto, güey. Sí te... Sí te di vida. No sé por qué. No sé, este... Pues así te... Pues es que estaba abajo del pinche... El petróleo que había soltado a Scar, güey. Ay, te ralentí. Te ralentí, son buenas esas cosas. De hecho... Sí se me torció, güey. Al chile se me sacó, güey. Ya tengo la ballesta, el Zorro Blade. Ah, mira, lo estás haciendo bien. Je, 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 je. Torre taliada ya la... Cómprate la... La manita. La del golpe crítico. ¿Cuál, güey? La que siempre compras. La de... La hasta abajo. La de Minion Foot? Sí. Chavres, 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 chavres. Ya ven, ya ven. Por eso es más comunicación, así. De hecho, aparte de todo lo que les estaba comentando con Caso hace tiempo, hace unas 16 horas. Ya estábamos comentando sobre los gremios, o se puede decir que los grupos más grandes, los chidos, por así decirlo. Este, obviamente como que se deben comunicar así porque, como les decía a él, la verdad, así con los simbolillos, pues, no es tanta ayuda. O sea, bueno, a lo mejor es como... Como un día él me dijo... Sentirle poquito por el rato. Como un día... Ah, la verga. Me torció a mí, güey. ¿Están ahí? Ah, sí, lo mató. Sí, lo matamos. Ah, la verga, me... Lo mató ese hijo. Sí, por eso sí lo matamos. Te amo, puto. Sí, 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 vamos, 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 dale, dale, dale. Vamos, para allá, güey, para allá. Pinche taca ya se fue. Aquí está, aquí está. No te vas, no te vas, puto. No te vas, no te vas, no te vas, no te vas, dale, dale, dale. Adiós, puto. Sí, ya lo cantaste. Memeo, memeo. No hay días donde ni yo sé cómo, pero la armo bien chingón, ¿sí o no? Sí. Vamos a darle al Kraken. Ahorita que están muertos, ahorita que hicimos el Ace. Y Krull se quedó ahí, no nos va a ayudar. Y ese güey no tiene ametralladoras, ¿verdad? Este Krull nuestro. Sí, sí, tiene una. Nada más una, güey, pero no todas. No viene. Pinche vato, no quiere ganar. Ah, mira, pero pues tú y yo sí le estamos haciendo algo de daño. Ah, mira, ahí viene Krull. Déjame quitarlo porque yo lo voy a morir. Sí, nos viene a ayudar o no. Sí, ahí viene el güey. Y debe de correrle porque si no nos lo van a venir a robar bien chingón. Ayer nos lo robaron, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Ah, ya me voy a matar, ya me voy a matar. Ya. Saludaste. ¿Qué podemos más comprar? Pues así vamos a dejarlo. No, esta ya es nuestra, ya la tenemos ganada, ¿no? Sí. Una chévere para los tres. Pa' los dos, porque Krull no está haciendo nada. Y sí, y bueno. Aguas, porque... ¿Qué? Ah. Ay, ay, ay. ¿Y qué? Su petróleo, es que iba a comentar sobre, ay, güey, su llama, su llamarada. Oye, ahí viene. Y Krull no viene. Ahí va el del sapito, el baile del sapito. Uy, ya le bajaron la vida bien rápido, ¿ya viste? Y Krull apenas viene. Ah, me mató, ¿qué pedo? No mames. No vi. Oh, le bajó un buen vida a este Taka. Sí, ya la mataron. No, no, le alcanzamos a tomar una torre. Estamos más o menos. Es que le bajó la vida bien rápido. Mira, Krull tiene tres metralletas, ¿ya viste? Sí. Sí. O sea, está igual como el otro, güey. El que nos tocó. Ah, mira, ya lo maté. Mato a este... Si mataba a este Scarf, podía subir la torreta, pero se escapó. ¿Estás tú solo? Sí. Todos estamos muertos. Ah, no, está Scarf, güey. Mira, si ahorita lo agarro aquí, se distrae y lo mato aquí. Pues ya ganamos. Tiene si tiene muy poca vida esa, ¿verdad? Ese héroe, el Scarf. No, pero no tiene nada de defensa. Por eso también, ¿no? Sí. No sé cómo rayos, pero... Me llamó a ti. Pero me mató el Scarf, güey. Debió de haber sido por su petróleo, güey. Siempre me mata con esa madre. Con el fueguito ese. Sí, he de confesar que... Este... Ya sabe que asó que le cambié el nombre a todas las... A todas las cosas de las criaturas del juego. Sí. La bien machín, cabrón. ¿Y aún no sale...? Hay que... Sí, güey, ahí estoy. Ledazo, esperamos a Krull. Se va, se va, se va, se fue. ¡Ay, viene! A la verga. Matata acá. Voy por allá, voy por allá, voy por allá. No, pues ya me mató. No, se regenera de volada su vida, güey. ¿No usaste las, verdad? Sí, güey, lo sé. Sí, tío, me tengo que esperar 50 minutos. 50 segundos. ¿A poco? Mira, hay 171 demonios. ¿Ya viste? ¿Tú? Sí, ya ni tú formes eso en Clash of Clans. Sí, no, me... Ah, sí, cierto, 171. El lado le queda todo el nombre del nivel dios, este cuate. Sí, le damos al... ¿Ya está ahí el Kraken o todavía no? Eh... Ay, güey. Ah, pucha bomba. Ah, sí, ya está aquí el Kraken, güey. Pero ahí están los... ¿Le damos? Pero ahí están esos dos, güey. Ahorita va a salir Taka, güey. Bueno, están los tres, güey. Taka está. No, ya revivió, güey. Ya, güey. Ay, ay, ay. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Voy para allá. Es que han de estar ahí, güey. Bueno, de hecho, bueno, estoy aquí, güey, pero... No han llegado. Hay que ver si... Si Cruz le empieza a dar, pues le damos ya que él es el que... Si baja vida. Pero no mucha, güey. Va a llamar un marido. A mí a los vamos a emposcar. Ah, van a matar, van a matar. Ay, ch... ¿Sí te mataron? Dale. Ay, eso. Mi, 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 mi. ¿Sí lo matas? No sé, güey. Creo que sí, sí, sí lo matamos. Sí lo matamos, sí lo matamos. Sí lo matamos. ¿Sí lo matas? Ya va a llegar... No, ya no lo mataste. Sí lo matas. Dale, dale, dale otro. Ah, güey. Ya dale a la torreta. Ahí voy, güey. Ahora te amo el doble. El cuatro. Dale a la torreta. Y ya al cristal. ¿A la torreta? Sí, ya solo queda el cristal. Es que sí voy a ir por el Kraken, güey. No, pues ya ellos reviven el 18 segundos. Sí lo alcanzan a destruir. Dale, 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 dale. Con todo, con todo y todo. ¡A huevo! Bueno, extra. Montas veces. Te vengué, te vengué, güey. Y justamente iba saliendo, güey. ¡Ah! Ya te iba a matar. Sí, güey. Ya te iba a esconder. ¡A huevo! ¡Ah, me mataron seis veces! Y tuve cinco circunstancias. Ah, mira. Así construiste bien al Taka. ¿Mande? Construiste bien al Taka. Toma, maldón, güey. ¿Ese güey se lo hizo de cristal? Sí. De cristal es como para... Para ir así curándote más. O sea, desaparecer rápido. Y irte. Y curarte. Y nada más tenía un poquito de poder, güey. No, ya tenía puro poder, güey. Yo con lo que ocupaba para esconderme y todo ese rollo. Era... Pues, la sombra. Y la de velocidad, güey. Mira, de hecho, si le hacen detalles... Ah, ya me salí, güey. Ah, bueno. Ellos nos mataron veinticuatro y nosotros veintidós. Fíjate, de todos modos nos llevaban la delantera, güey. Sí. Sale. Continuar. Ahora sí me contó los... Los minions que... Que maté. Los monstruos. ¿Cuántos maté? Pues, es que nomás me sale una barrita, güey. Para completar... La misión diaria. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado aquí en compañía con nuestro compañero Caso. Y, bueno... Este... Ahí vamos más o menos. Nos reventamos el Cristal James. Es el nuevo nombre. Es que lo vi en forma de... Es que lo vi en forma de... Pues, obviamente un cristal y de gema. Pues, dije... ¿Cristal Gem? Y ya les dice... Es que ese es Vine. Ya. Bueno. ¿Verdad? Ya. Y yo me estaba regallando el caso, ¿no? Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Un próximo video de... De aquí de... De Vine Glory. De hecho... Hasta... Vamos a traerle... Igual un próximo video... Usando a... A Koska. Que ya me lo recomendó... Nuestro amiguísimo Caso. Y igual vamos a estar con él a ver qué onda. Y a ver si nos están ahí un poquito... Ahí asesorando en sus compras, ¿no? Porque... Lo llego a utilizar... Y la verdad no lo supe utilizar. Así que... Bueno. No sé si quieras decir algo más, Caso. Despedirte. Mandar un saludo. Un saludo a toda la escuela. De corregidora. ¿A toda quién? A toda la escuela de corregidora. A tus suscriptores. Dale, ¿qué más? Anímate, anímate. Nada más eso. Pues vale, chicos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otra. Un saludote a todos. Hasta luego.